No recuerdo tu foto, yeah Pero no hay tiempo para, corazón no roto Y lo único que quiero es tenerte aquí Encima de mí Desnudándote completa Eres mi ángel en los momentos Sin ropa cuando yo te daba Te ponía bichota cuando susurrabas Que tú serías mía cuando te agarraba Eh, volver a no darte Es que tengo que darte Los momentos sin ropa cuando yo te daba Te ponía bichota cuando susurrabas Que tú serías mía cuando te agarraba Volver a desnudarte Hace tiempo que te quiero decir que yo ando buscándote pa' repetir Sabes que es como nadie te hago venir Sabes que es como nadie te hago venir Es que tengo que darte Propiedad privada pero sin ningún contrato Me dice que me ama solo cuando es barato Es que yo soy grande liga Yo no brego con novato Hoy en Santo Domingo mañana en los Emiratos Mister DJ open the replay Me emborracho pensando en lo que me hiciste Necesito comerte dime que hotel elegiste Repíteme esa anécdota Lo que digo no es chiste Sé como sin ropa Me encanta como me sube la nota Me gusta que sea loca La boca La luz ya se le nota Que todo de mí ya le provoca Te vuelvo encima Contigo de oro me encuentro una mina Quiero verte otra vez y llevarte a la cima Mátate sobre mí con eso que me quemas Dame lo que me envenena Baby te apuestas pa' mí Hace tiempo que te quiero decir Que yo ando buscándote pa' repetir Sabes que es como nadie te hago venir Baby te apuestas pa' mí Hace tiempo que te quiero decir Y ando buscándote pa' repetir Sabes que es como nadie te hago venir En los momentos sin ropa Cuando yo te daba Te ponía bichota Cuando susurrabas Que tú serías mía Cuando te agarrabas Volver a enudarte Es que tengo que darte Más no te amo Ehh Pisis felemat Drunk Paig en bar Studio De Ma troll Que los armas Yo soy James ¡Gracias!